Oigan, vamos a ver si se hace o no se hace. Oigan, ay, pero esto está bien bonito. Esto sí está bien bonito. Porque es día del amor y la amistad. Bueno, ya va a ser día del amor. Es el día del amor. Y fíjense que Lupillo Rivera sigue dando mucho de qué hablar en la casa de los famosos. Y que le da sendo besote a Maripilis. Pero miren, hasta ella la quería succionar así. Digo, Maripilis. Ya hubo besos. Al rato va a haber algo más, seguramente. Porque hoy nos falta un chorro de días por estar encerrados. ¡Se van a casar! Si no hay tatuaje, no vale. Pero están quedando ellos. O sea, ya hay un romance. No, fue una dinámica que estaba haciendo ahí. Es un besito. Oye, pero parecen niños de secundaria todos de que... Oye, ese beso está más aplanado en los labios que los baches que ponen aquí en Monterrey. Estamos de acuerdo. Mira, Miguel, vea, Miguel. Vean cómo son los besos. ¡Beso! 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 ¡No, solo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡ NSO! ¡itors Essayet se dice la autonomía! ¡Ay! ¡Bak, borezo! ¡Bak, borezo! ¡Bak, borezo! ¡Bak, bak, bak, bak! Estás comprometido. Yo también. Sí, pero tú sí eres maricónico. ¡Bak, borezo! ¡Bak, borezo! ¡Bak, borezo! ¡Ay! ¡Besos! 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 Esto que deseas de buen tiempo Este amor por ti yo lo siento Tanto que te adoro de más ¡Besos! ¡Besos! Necesito un beso ¡Besos! 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 ¡Besos!